En la Ciudad de México, al asistir al festejo del pueblo mexicano por los cinco años del triunfo democrático para la transformación de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, resaltó que se puede constatar la consolidación de la cuarta transformación gracias a un gobierno humanitario que ama a su país. Enfatizó que hoy el país transita por un verdadero estado de bienestar, porque todas las políticas públicas, acciones y proyectos prioritarios tienen como esencia atender las verdaderas necesidades del pueblo, especialmente de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad, quienes durante décadas estuvieron en el abandono. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!